Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Muy buenas tardes, sean bienvenidos al compacto informativo. Quienes hablan a Zaret Aguilar y a continuación los titulares a esta hora. En nacionales, fallece el ministro de Educación Aristóbulo Istúñez. Cardenal Pietro Parolín no asistirá a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Internacionales, la variante India ha sido detectada en al menos 17 países. Senado de Brasil investiga a Bolsonaro sobre el manejo del COVID-19. En deportes, Real Madrid y Chelsea Fútbol Club igualados en el partido de ida de la Champions. El Torito Herrera vuelve al ruedo con los Phillips. Entérese cómo marcha el grupo de la Superliga de Baloncesto de Venezuela. En entretenimiento, el príncipe Harry y Meghan Markle aparecerán en el concierto Bugs Light. Valentina Ferrer mostró su embarazo junto a Jay Balvin. Los aviadores te cantan hasta que salga el sol. Fallece el ministro de Educación Aristóbulo Istúñez. En horas de la medianoche de este miércoles, la vicepresidenta Delsi Rodríguez confirmó la muerte de Aristóbulo Istúñez, quien fue considerado una de las personas más influyentes dentro del chavismo. El politólogo Nigmer Evans, en horas de la tarde de ayer, manejaba información sobre Istúñez, quien había sido intervenido quirúrgicamente. Me informan que desde las 2 de la tarde está siendo operado a corazón abierto el ministro de Maduro, Aristóbulo Istúñez, en una clínica en la ciudad de Caracas. Se estima que la finalización de la operación será en el transcurso de la madrugada, indicó Nigmer Evans en su cuenta de Twitter. Istúñez tenía 74 años de edad y, al parecer, en la operación también le atenderían un tumor que tenía en el cuello. Cardenal Pietro Parolin no asistirá a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. A través de un comunicado, el Vaticano informó que su secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, no podrá viajar al país para estar presente en la beatificación del doctor José Gregorio Hernández debido a la pandemia. Por razones de fuerza mayor, vinculadas sobre todo a la pandemia por COVID-19, el secretario de Estado del Vaticano no podrá viajar a Venezuela, como era su deseo, con motivo de la beatificación del venerable siervo de Dios José Gregorio Hernández, reza el comunicado. Por esta razón, el nuncio apostólico de Venezuela, Monseñor Aldo Giordano, será el encargado de oficiar la misa de beatificación. Parolin, mediante el comunicado, también expresó que espera que el acto litúrgico contribuya a profundizar en la fe de los venezolanos y en su vida cristiana, a imitación del nuevo beato, a afrontar juntos la crisis humanitaria y a promover la convivencia plural y pacífica. La variante India ha sido detectada en al menos 17 países. La variante India del coronavirus, sospechosa de haber sumido al país en una importante crisis sanitaria, se ha detectado en al menos 17 países, así lo anunció el día de ayer la Organización Mundial de la Salud. Según la OMS, la variante de nombre B.1.617, más conocida como variante India, se ha detectado en más de 1.200 secuencias del genoma, en al menos 17 países. La mayoría de las secuencias subidas a la base de datos de G-Site provienen de India, el Reino Unido, Estados Unidos y Singapur, declaró la entidad en su informe semanal sobre la pandemia por coronavirus. En los últimos días, la variante también se ha detectado en varios países europeos, Bélgica, Suiza, Grecia e Italia. La modelización preliminar de la OMS, basada en las secuencias suministradas a G-Site, señala que la variante tiene una tasa de crecimiento más alta que otras que circulan en la India, lo que sugiere que es más contagiosa. Senado de Brasil investiga a Bolsonaro sobre el manejo del COVID-19. El Senado de Brasil comenzó el día de ayer una investigación sobre la respuesta del gobierno federal al COVID-19, que podría obstaculizar a la candidatura a la reelección del presidente Jair Bolsonaro, si conduce a un proceso de juicio político o cargos penales. Bolsonaro ha minimizado durante mucho tiempo la ferocidad de la pandemia, al tiempo que se resiste a las medidas de confinamiento y al uso de mascarillas en el país. Si bien los casos del COVID-19 han comenzado a estabilizarse en otras naciones, en Brasil han seguido aumentando. Los ciudadanos enojados, los adversarios políticos y los funcionarios locales abrumados de todo el país han presionado a Bolsonaro para que adopte más medidas federales, incluso cuando públicamente se ha encogido de hombros ante estas preocupaciones. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a su resumen deportivo conectados con el deporte. Hoy, 28 de abril, día lluvioso, e iniciamos la información deportiva en materia del fútbol, ya que el día de ayer el Real Madrid y el Chelsea Football Club protagonizaron el primer encuentro de la semifinal de la Liga de Campeones, igualando a un gol, dejando todo abierto para el partido de vuelta en Inglaterra. Para el día de hoy, se dará el juego entre el PSG versus el Manchester City. Entre tanto, ayer hubo acción en la Copa Libertadores y estos fueron los resultados de algunos encuentros. El Flamengo venció a la Calera 4 goles a 1, Atlético Mineiro de Brasil venció 2 a 1 la América de Cali, Internacional de Porto Alegre goleó al Deportivo Táchira de Venezuela 4 goles a 0, la LDU de Quito venció 3 a 1 al Belés, Palmeira blanqueó y goleó 5 a 0 el Independiente del Valle y Boca Juniors de Argentina derrotó 2 a 0 al Santos de Brasil. Pasamos a la disciplina del básquet con información de la Superliga de Baloncesto, ya que ayer se disputó una nueva jornada de la Superliga y estos fueron los resultados. Indios de Caracas cayeron 74-85 ante los Gigantes de Guayana, Llaneros cayeron 65-92 ante Cocodrilos, Los Cóndores cayeron derrotados 62-80 ante Centauros, Y los Espartanos de Itrito Capital vencieron 87-48 a los Héroes de Falcón. Hasta ahora la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera, En el grupo A sigue liderado por los Espartanos de Itrito Capital con 11 jugados, 9 ganados y 2 derrotas. Mientras que en el grupo B sigue líder Guayqueríes de Margarita con 10 jugados Y sigue invicto con 10 ganados y 0 derrotas. Y ya para cerrar la información deportiva de hoy, Hablamos del Béisbol y es que el Zuliano Oduval Herrera Fue llamado al equipo grande de los Files de Filadelfia, Luego de casi 2 años fuera a los terrenos del juego del Béisbol de las Grandes Ligas. Cuando fue anunciada la suspensión por parte de la Liga, Luego de que este fuera arrestado por violencia de género. En los resultados de ayer en la MLB, Tenemos que los mellizos de Minnesota cayeron por 4-7 ante los Indios de Cleveland. Piratas de Pittsburgh venció 2-1 a los Royals de Kansas City. Yankees venció 5-1 a los Orioles. Nacionales de Washington cayó derrotado 9-5 ante los Blue Jays de Toronto. Las Medias Rojas de Boston derrotaron 2-1 a los Mecs de Nueva York. Rayas de Tampa Bay derrotaron 4-3 a los Atléticos de Oakland. Y los Bravos de Atlanta blanquearon a los Cachorros de Chicago 5 carreras a 0. En el encuentro, el venezolano Ronald Acuña despachó su cuadrangular número 8 de la campaña. Príncipe Harry y Meghan Markle aparecerán en el concierto Vax Live. Meghan y Harry planean asistir de forma remota al concierto virtual para apoyar la vacunación contra el COVID-19. Pautado para el próximo sábado 8 de mayo. Cabe destacar que junto a los Duques también estarán estrellas del pop y del rock. Entre los invitados que destacan para la noche de entretenimiento están Jennifer López, Maluma, Jill Balvin, Eddie Vader y los creadores de YouTube. Además de Selena Gomez que fue elegida como la presentadora del show. Por su parte, otros destacados serán el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la primera dama Jill Biden. Valentina Ferrer mostró su embarazo junto a Jill Balvin. La modelo y actriz argentina, Valentina Ferrer, impresionó a todos sus seguidores con una sesión de fotos donde muestra su embarazo en espera del primer hijo. Junto al cantante colombiano Jill Balvin, con quien espera a un varón para este próximo verano. La artista optó por un look elegante y de estilo francés, con una malla ajustada que se amolda a su barría. Escribió junto a la imagen Siempre Juntos y Varios Corazones. Ahora bien, Ferrer, de 27 años de edad, quien ha estado saliendo con Balvin desde 2017, recibió muchos elogios por parte de sus seguidores. Los aviadores te cantan con Hasta que salga el sol. La agrupación Los Aviadores se encuentran de estreno con Hasta que salga el sol. Un tema del género urbano compuesto y producido por el reconocido John Powell. El Increíble, este sencillo se encuentra sonando desde hace algunas semanas en las emisoras de radio gracias al trabajo de Sky Music Group. La agrupación sigue celebrando sus 10 años de carrera musical, recordando los éxitos La Colegiala, Muero de Amor, Quiereme Un Poquito y las colaboraciones como Amor Sincero junto a Los Ilegales, ¿Qué pasó con Eddie Herrera? y Dame un Beso con Víctor Drija. Para seguir los pasos de Los Aviadores, puedes buscarlo en todas sus redes sociales como arrobalosaviadores. Y hasta aquí nuestro resumen de las noticias más resaltantes el día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. VOD. Ponte en modo VOD. VOD. El primer banco de la región suliana y el segundo mejor banco del país. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Deliver Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Botimarque. Con su Deliver Express, las medicinas en tu casa. A todos esos amigos que me han preguntado, lectores, seguidores de las redes sociales por Asistanet, el servicio de atención médica primaria que yo utilizo, les tengo buenas noticias. Resulta que Asistanet está abierta al público. Yo pensé en un principio que era un servicio exclusivo de Seguro Constitución, que es la empresa que creó Asistanet. No, se trata de un servicio que creó Seguro Constitución, por supuesto, forma parte de todos aquellos que tienen pólizas de salud de Seguro Constitución, pero también están abiertos al gran público venezolano que necesita asistencia médica. De allí, pues, que si usted tiene otro seguro o sencillamente quiere preguntar por los servicios de atención médico primaria de Asistanet, puede acercarse a cualquiera de las clínicas en Caracas o en el interior del país. Esa es otra cosa que me enteré hablando con Omar Farías Luce. Resulta que van a abrir en el interior del país varias agencias de asistencia médica primaria de Asistanet. Y aquí en Caracas, funcionan en el Capitolio, en la avenida Solano López y en la Castellana. Yo conocí la de la Castellana y la de la Solano López y puedo hablar con propiedad. Puedo decirle a plenitud de conciencia de estar pronunciando una verdad inobjetable que el servicio de salud de Asistanet es de otro nivel, de otro país. Seca Consultores Compañía Anónima cumple 26 años. Haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores Compañía Anónima es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 26 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número uno en bancos y seguros de Venezuela. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.